Cali es una ciudad que ha sido reconocida por su gran talento cultural, además algunos nos llaman la puerta de entrada al pacífico colombiano y por qué entonces no darle a Cali un parque cultural vivo donde sea el pacífico lo que nos inspira, es de eso se trata parque pacífico se trata de un parque cultural vivo donde a través de un recorrido pedagógico museográfico a través de las diferentes expresiones le entregaremos a la ciudad un parque permanente para que estas expresiones tradicionales del pacífico tengan lugar, así parque pacífico es un proyecto que venimos liderando desde la secretaría de cultura donde contamos con un equipo interdisciplinario arquitectos, artistas, antropólogos, sociólogos, comunicadores sociales, ingenieros, toda esta mixtura de conocimiento se ha juntado para entregarle a la ciudad un parque para la vida donde la cultura y el pacífico son los protagonistas, dentro de sus objetivos logremos posicionar algo que hemos denominado ríe, sí, ríe, reconocer, integrar y expandir, reconocer porque debemos reconocer que nuestra identidad cultural está esta mixtura, somos una ciudad multicultural y pluriétnica donde el pacífico y nuestra cercanía al litoral, nuestra cercanía a la montaña, nuestra cercanía al río nos ha encontrado, debemos integrarnos porque somos una ciudad diversa, somos una ciudad de diferentes posiciones culturales donde hemos encontrado un diálogo común, la cultura, las cocinas, las bebidas y las artesanías, esos oficios y esos saberes ancestrales hacen parte de toda esta apuesta de reconocernos, encontrarnos y crecer. Lo que va a hacer es concientizar que toda la ciudad de Cali y las ciudades aledañas, inclusive los extranjeros, puedan converger todos en una ciudad pacífica, donde está la gastronomía, la cultura, están las artes y está la belleza del polo pacífico. Y por eso, de la mano de diferentes secretarías de la alcaldía municipal y de la mano de los vecinos y de los portadores de tradición, venimos consolidando un modelo de gestión público de gobernanza para que este proyecto trascienda la ubicación de nuestro parque, que es al lado de la terminal, que está al lado de la licorera y que está al lado del parque del Chontadro, pero que además está al lado del río Cali, buscará generar un nuevo centro urbano cultural, será un punto para un gran distrito cultural. Va a ser importantísimo para nosotros los caleños porque va a resaltar toda la cultura que tenemos en Cali, la amabilidad de los caleños. En esta visión de esta Cali cultural, de esta Cali turística, el proyecto movilizador Parque Pacífico será un generador de desarrollo económico, no sólo por los empleos en los que está en capacidad de generar, porque se estarán generando empleos directos y empleos indirectos. Para una muestra, lo que representa el Biche, el Biche a través de su ley y lo que representa Cali en el papel de esta ley, es que somos una ciudad transformadora, Cali no es una ciudad productora, por lo tanto los productores que están en el territorio Pacífico, que serán los principales proveedores, se verán impactados por este proyecto. De la misma forma, seremos movilizador de turismo. Según la información que se reporta en la terminal, pueden llegar en promedio 4.000 buses a la terminal. Si en cada bus vinieran 10 personas, estamos hablando que se mueven por día 40.000 personas en la terminal. Quiere decir que Parque Pacífico podría recibir al menos de esos 40.000, el 1% de esas cifras. Así que los invitamos a que se conecten con este proyecto, un proyecto que ponemos en esta postulación por su modelo de gobernanza, por su modelo de gestión pública y bienvenidos a Parque Pacífico. ¡Suscríbete al canal!